En palabra que es noticia. Bueno, nos vamos a ocupar, nos parece uno de los temas más importantes, temas de fondo que han marcado nuestro día a día. Apenas se iniciaba el año escolar un jardín infantil de la comuna de Pedro, aquí Reserda. Esto es la región metropolitana. Debió suspender sus clases de una, el producto de una balacera, donde se registraron más de mil tiros, lo tuvimos comenzando con el alcance a estudios el otro día. Poco después, un narco funeral en Valparaíso obligó a suspender clases, pero esta vez en Playa Ancha. Ahora es el caso de Calama, donde tras de la doble balacera de ayer, las clases fueron suspendidas en toda la comuna, ante lo cual desde el Colegio de Profesores pidieron medidas urgentes y concretas para la protección de los jardines, escuelas y liceos de la delincuencia. Bueno, está Lina con nosotros hasta ahora, presidente del Colegio de Profesores. Carlos Díaz, que le damos la bienvenida. Profesor, buen día. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días. Bienvenido al programa, profesor. Bueno, oiga, bueno, ¿cómo se puede llevar a la práctica eso que ustedes están pidiendo? Donde, claro, ayer nosotros lo conversábamos acá en el programa con matices, digamos, pero estas decisiones de cuando ocurren hechos de carácter policial, lo narco-forerario, lo de Calama, bien impresionante. En realidad, la autoridad toma la decisión de suspender las clases. Bueno, es gravísimo. Como usted muy bien lo decía, Antonio, es gravísimo lo que está sucediendo. Por eso, nos parece que no podemos normalizar situaciones y la respuesta, por supuesto, que no puede ser la suspensión, más allá de que uno entienda absolutamente, dadas las condiciones y las circunstancias, que el único camino que le queda a las comunidades es suspender sus actividades. Pero todo esto da cuenta de las condiciones en las cuales hoy día se están trabajando en las comunidades educativas. Y creemos que aquí es el Estado de Chile el que debe de garantizar que, por supuesto, las condiciones de seguridad y de paz interior, de paz al interior de los espacios escolares y también fuera de ellos, se garantice. Y lamentablemente, eso no lo hemos visto en el último tiempo y creo que aquí lo que corresponde es fundamentalmente dar todas las condiciones y generar políticas públicas que vayan en la lógica de permitir de que efectivamente el trabajo escolar y las comunidades educativas puedan desarrollar su labor verdaderamente en un ambiente de paz y de tranquilidad que hoy día, lamentablemente, en muchas partes no existe. Ahora, lo que no me queda claro es, ¿usted está de acuerdo con la suspensión de clases puntualmente en el caso de Calama o no está de acuerdo? O sea, lo que nosotros señalamos, buenos días también, lo que nosotros señalamos es que no es la respuesta correcta, la suspensión no es la respuesta normal. Entendemos absolutamente y solidarizamos con lo que está ocurriendo en Calama, con lo que está ocurriendo en Valparaíso y en todas partes, pero aquí lo que debe de ocurrir es que el Estado de Chile no permita que sean las bandas, que sean las bandas criminales, que sean estos ajustes de cuenta y estas balaceras, las que marquen la pauta y por tanto nuestros establecimientos educacionales tengan que estar, cada vez que ocurre algo de este tipo, suspendiendo clases. La solución tiene que ser con prevenir de que de hecho estos ocurran, tener la certeza por parte de las policías de que indudablemente se están tomando las medidas para dar con el paradero de quienes son los responsables y quienes están detrás de todo esto y no señalar que aquí la solución a esto es la suspensión de clases. Nosotros creemos que esa no puede ser la tónica de un país que se dice un país que tiene Estado de Derecho y en donde las instituciones funcionan. Este es el tema de fondo. Claro, o sea, la verdad que la última medida debiera ser el cierre de las escuelas, así como también pasó en el tema de la pandemia, que parecía ser una súper solución para todo. Y además, yo quiero saber también qué es lo que piensa el colegio de profesores con respecto al uso político, que también se le puede dar esta suerte como de, digamos, de paro, en la cual el alcalde decide, que el alcalde es un, digamos, un cargo político, decide suspender las clases. Uno, dos días, dos días que estime. ¿Eso está bien? ¿No es la educación una política de Estado? No sé, ¿qué opinan de eso también? Sí, a ver, aquí lo que está ocurriendo es una situación de total amplidad. Nosotros creemos que esta situación de las balaceras se viene repitiendo y dando en distintos lugares y creemos que frente a eso la comunidad también se expresa y eso nos parece absolutamente legítimo. Las expresiones que hoy día puedan surgir desde las comunidades para repudiar y, por sobre todo, exigir a la autoridad, exigir al gobierno central, exigir al Estado de Chile, en definitiva, que se haga cargo de lo que está ocurriendo. Ese es el tema de fondo. Por ahí va, creemos nosotros, la respuesta que hoy día está dando Calama y nosotros apoyamos, por supuesto, el hecho de que aquí las comunidades efectivamente se manifiestan frente a una situación de esta envergadura. No podemos permanecer impávidos y comenzar a, repito, normalizar como que si las balaceras que ocurren, digamos, son pan de cada día y eso es lo normal y, por tanto, tenemos que ver cómo, hacia dónde arrancamos para que no nos llegue una bala. Ese no es el camino que necesitamos y que queremos para Chile. Lo que creemos que es fundamental que las comunidades expresen. En ese marco, nosotros entendemos lo que está produciéndose hoy día en Calama y nos parece razonable. Pero eso tiene que significar que el gobierno y el Estado de Chile efectivamente se haga cargo de que las policías cumplan su labor y que no permitamos que el narco, en definitiva, se apodere de los territorios, se apodere de las calles, se apodere de las plazas, y los ciudadanos tengamos que estar, ¿cierto?, escondidos en nuestras casas, cerrando las escuelas y generando situaciones que, por supuesto, no compartimos. Estamos conversando. Ustedes escuchan al presidente del Colegio de Profesores Carlos Díaz. Oiga, Carlos, claro, porque al final esto es una cuestión muy de fondo. A mí nunca me ha dejado... Ahora, claro, estamos hablando de los narcofunerales, pero esa imagen, no sé, de cuando las tías tienen que enseñarle a los niñitos que se tiran abajo de la mesa contra el baleón en algunos sectores, en algunas poblaciones, no solo en Santiago, sino que también en varias zonas del país es dramática, lo voy a decir de la forma más simple que se me ocurre. Sí, efectivamente, es dramático y por eso es muy importante reaccionar frente a ese tema y no normalizarlo, porque en realidad las condiciones en las cuales hoy día se está ejerciendo la profesión docente son muy, muy peligrosas y también las condiciones en las cuales nuestros estudiantes están asistiendo todos los días, digamos, a estudiar. Eso nos parece grave y eso, por supuesto, que amerita una reacción país, una reacción en donde esta situación de violencia exacerbada que se agrega a la delincuencia que también hemos sufrido al interior de los espacios escolares, donde en muchas ocasiones, el otro día lo denunciábamos, una escuela que había sido robada seis veces. Es decir, es un clima permanente, profundo, en muchas partes de Chile que se está dando, ya no es solo en una localidad, en Santiago, en la región metropolitana, sino que es una situación que se está hoy día repitiendo en muchas partes. Y eso creemos que es fundamental, reitero y lo señalo con mucha claridad, no normalizarlo, no aceptarlo, sino que reaccionar. Y aquí el primero que tiene que reaccionar, por supuesto, que es el gobierno, es el Estado de Chile. Nosotros presentamos una carta incluso a la ministra Toá, carta que todavía ni siquiera ha sido respondida, expresando nuestra gran preocupación por cómo hoy día las comunidades educativas se ven enfrentadas a este clima de violencia permanente. Ustedes apoyan las acciones que han hecho el gobierno, porque efectivamente luego de lo que sucedió en Calama ha habido una acción por parte del gobierno, es decir, una reacción. Además, Calama también estaba considerada dentro de las 46 comunas. ¿Cómo ve usted la reacción del gobierno en este caso puntual? Bueno, vemos que hay intentos avanzar y solucionar o por lo menos intentar resolver la problemática. Creemos que todavía son insuficientes porque todavía se siguen produciendo estos hechos. Ahora, este no es un tema de la semana pasada o desde hace un mes. Nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Por supuesto que se han recrudecido este año, pero creemos que hace ya mucho tiempo, hace ya muchos años que nosotros venimos demandando mayor seguridad en nuestros espacios educativos al interior de los colegios, también fuera de ellos, con presencia permanente. Nos parece que se hace muy necesario, sobre todo en los sectores más conflictivos. Hay un caso que yo quiero comentar que lo viví en Copiapó, en donde visitando la comuna de Copiapó más atrás, me encontré que en la escuela, en uno de los establecimientos educacionales más costosos, más caros, un colegio privado en un sector muy acomodado de Copiapó, pasé por ahí muy temprano en la mañana, antes de las 8 de la mañana y estaba guardado por carabineros en el colegio. Tenía ahí carabineros de la puerta, haciendo parar los autos, es decir, todo un resguardo en un colegio, repito, que tenía las mejores condiciones. Sin embargo, en las poblaciones de Copiapó, en los sectores populares, no había nunca habido ni había absolutamente nada. Entonces, creemos que también amerita aquí una respuesta de parte de la autoridad de resguardo real a lo que son hoy día los serios problemas que tienen particularmente los colegios periféricos, los colegios de los sectores populares, los colegios donde hay mayores conflictos. Ahí debe de estar la presencia del Estado de Chile garantizando la seguridad para las comunidades educativas. Con respecto al tema de los dichos que fue muy criticado el ministro también con respecto a la balacera que hubo en narco funeral que hubo en Valparaíso y su declaración diciendo que estaba bien que se suspendieran las clases. ¿Qué es lo que opina también de los dichos del ministro de Educación? ¿Hay que, pareció normalizar de alguna manera o establecer eso como un punto cuando lo que usted dice es que no podríamos normalizarlo? ¿Cómo ven esas palabras? Correcto. En su momento nosotros el mismo día nos pareció que no fueron afortunadas para nada y no compartimos en lo más mínimo las palabras del ministro respecto a ese tema. Lo dijimos ese mismo día y lo seguimos sosteniendo. Aquí las autoridades y particularmente el ministro de Educación debe ser el primero en preocuparse y estar exigiendo que las condiciones estén para que nuestros establecimientos funcionen como corresponde. Y la respuesta por tanto no puede ser la suspensión de clases en absoluto. Hablamos de un arco funeral que además se ha utilizado con anterioridad que estaba conocido por todo y en donde las policías no hicieron su trabajo y al final se tuvo que suspender las clases en 15 establecimientos de subocacionales. Eso no lo compartimos como tampoco compartimos las palabras del ministro en su momento respecto de que había sido una buena medida. No debemos llegar a eso. Jamás. Jamás debiéramos llegar a eso. Aquí lo que hay que hacer es prevenir situaciones como esta. Bueno, ojalá sea así profesor Díaz porque bueno, ya está, ya esto ya ocurre nomás porque estamos con cosas, digamos. Aquí se tienen que suspender las clases, está pasando todo lo que está pasando porque simplemente yo a veces compartiendo todo lo que se dice aquí yo también me pongo hay que estar en el lugar de los papás nomás. mirado acá de afuera de la comodidad en que la que estoy yo oye, no, no suspendan las clases pero resulta que el que está ahí son ellos, digamos, entonces ¿para qué estamos con cosas, digamos? Por eso que decimos que la solución que va quedando lamentablemente es esa y eso por supuesto que nos preocupa. Pero no es lo que debe dar el Estado de Chile debe preocuparse de que situaciones como esas no se repiten. Sin duda, profesor Díaz, gracias por habernos atendido esta mañana que tengan muy buena jornada. Gracias. Hasta luego, igualmente. Gracias.